A ver, miren, me mandaron este archivo y tiene un problema. Vamos a poner la puerta y la colocamos acá y vean. Ok. Lo que voy a hacer es mover este muro. Control-D, ligeramente. Ahí está. Vean que no tiene otro muro encima. Es más, lo vamos a poner por aquí junto. Aquí lo colocamos. Y observen. Bueno, esto es una ventana, perdón, es una puerta. Aquí voy a poner una ventana. Aquí está. Y sucede lo mismo. Ok. Entonces, no sé qué pasa porque vamos a borrar aquí. Voy a subir una copia. Y en esta copia vamos a borrar todas las ventanas y las puertas que hay. Ahí está. Ahí borramos todo. Y ahora lo que voy a hacer es insertar nuevas puertas. Aquí una puerta totalmente nueva. Aquí la vamos a tomar, por ejemplo, hueca. Ok. Está en cero la altura del antepecho a la base del muro. Para descartar que no sea un tema de alturas. Y aquí vamos a colocar el hueco. Vean. Vuelve a suceder. Lo mismo con la ventana. Voy a poner una ventana totalmente nueva. Aquí la que sea. Va a hacer el resultado igual. Ok. Ahora voy a poner un muro aquí junto. Voy a repetir las ventanas y la puerta. Aquí está el vano. Vea. Observen. Y la ventana también. Yo estuve revisando, pues, si tenía un muro que estuviera encima de otro. Si acaso fuera la configuración de la ventana o de la puerta. Pero no es el caso. Me lo reportaron hoy. Y hace rato en una publicación vi que otra persona tiene un problema. Parece ser que se presenta en la versión del Archicad. La versión que yo tengo actualmente es la 5010. Que es la última actualización. Y, este, al menos yo no he tenido ese problema. Pero otros compañeros sí. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Si tienen ese problema. Definitivamente la solución es colocar un nuevo muro y suplantar al anterior. Porque no va a haber de otra manera. Yo ya estuve buscando. Es como si fuera que llega al límite el muro de sus, pues, de la cantidad de puertas o ventanas que puedes poner en él. Porque a partir de esa última puerta, ya todo sale igual así. Entonces, vamos a revisar aquí las visualizaciones. Está en la opción aquí de mostrar todos los elementos. Nueva construcción. Vean que aquí como se pone aquí el tema de la puerta y la ventana. Vean. Estos no les pasa nada. No se afectan por la fase. Entonces, vamos a devolver aquí la fase a estado planificado. Y ahí ya el problema se soluciona. Entonces, probablemente sea un tema de las fases de construcción. Aquí hay algo. Vamos a revisar esta puerta. A ver cómo está configurado. A ver dónde están las clasificaciones y propiedades. Entonces, tenemos aquí el estado de rehabilitación nuevo. Y se va a mostrar en todas las fases relevantes. ¿Ok? Y ahora la otra puerta que está aquí junto. Está como existente. Y todas las fases relevantes. Entonces, aquí lo que sucede es de que está desconfigurada. La opción de fase de rehabilitación. Aquí está la opción de nuevos elementos. Mostrar. Inexistente. Nuevos elementos ocultar. El que vimos que estaba correcto todo. Aunque están con la sobrescritura. Es el de nueva construcción. ¿Ok? Estos elementos están con esa clasificación. Y vean cómo se ve. Finalmente, el estado planificado está correcto. Entonces, el plano existente. No se muestran. Y todos los elementos. Va a mostrar. Pues todas las. A todos los elementos. Pero. Le va a dar preferencia, por así decirlo. A los existentes. Para que se muestre correctamente. Entonces, yo supuse al inicio que era un bug. Pero luego alguien comentó que esto se debía a las fases de rehabilitación. Y pues ahí está la solución. Es un tema que deben tomar en cuenta. Porque si no, vamos a tener este detalle. ¿Ok? Aquí la solución, pues es. Pues. Poner la fase correspondiente. Si vamos a estar trabajando con existente. Si vamos a estar trabajando con estado planificado. Para poder visualizar los elementos como debe ser. En mostrar todos los elementos. Habría que ver la configuración. De dichos elementos. Los nuevos, sobre todo. Para que de esta forma. Se pudiera mostrar correctamente. Aquí, por ejemplo. Está la opción de. Existentes. Ocultar. Marca. De cota de abertura. Trama de corte sólido. Nos intersectan. Elementos a ser demolidos. Vamos a ver aquí en el plano existente. Como se ve. Nueva construcción. Elementos existentes. No se intersectan. Ocultar. Marca de cota de abertura. Y en estado planificado. Ocultar. Marca de cota de abertura. Ahora vamos a poner esto aquí en. En mostrar todos los elementos. Aquí lo ponemos así ahora. No se afectó. Tendría que ver entonces. La regla de sobreescritura gráfica. Para ver aquí. En los existentes. Qué fondo es el que está aplicando. Y cómo se está sobreescribiendo. Pero bueno. El de primera instancia. Ese es el detalle que tenemos. Ahí con la cuestión de. El por qué se muestran de esta forma los elementos. Entonces es una cuestión de la regla de sobreescritura gráfica. Ya está. Bueno. Para quien se le presente el caso. Y no sepa qué es lo que está sucediendo. Bueno. Pues ya vimos que el tema es. La fase de rehabilitación. Ojalá les sirva. Y nos vemos en la siguiente ocasión. Por favor. Y no se recibe. Y no se ha pedido. Ruben. Y no se ha pedido. Ahora ya vemos en. Arroa la flea. Y no se ha pedido. Y no se ha pedido. Y está o lain. Gracias.